La vigilancia, como nos la apunta el Evangelio de hoy, se convirtió en una de las palabras claves del Evangelio, se repite muchas veces, estén preparados, estén vigilantes, estén alertas, estén despiertos, eso por donde quiera lo encontramos en el Evangelio. Bien, Jesús, la orden que dan sus discípulos precisamente es esa, hoy San Marco lo apuntó, lo que les digo a ustedes, lo digo a todos, den, es palabra de Jesús, no es una llamada más, es una orden a la que todos sus seguidores de todos los tiempos, también nosotros, debemos atender, lo que les digo a ustedes, lo digo a todos, den, han pasado muchos siglos de estos acontecimientos, y las palabras de Jesús, estaría bueno que ante ellas nos preguntáramos, que ha sido de esta orden que nos dio el Señor, este ven, cómo vivimos los cristianos hoy, la vigilancia, el estar listo, estamos en verdad, seguimos despiertos, se mantiene nuestra fe arriba, o sea, iba pagando en la indiferencia y en la mediocridad, esa es la reflexión que nos hace la palabra de Dios de esta primera semana de alviento, ¿cómo andamos?